Mi alma he entregado a ti, me dejas y te vas, ya no, no sentís de amor Te invito adelante, puedes irte, tú y tu amante, que sean felices Que tus poderes tendrás ahorita, mentiroso Estoy equivocada, eso dices tú, yo sé que por tanto vas a llorar por mí Yo sé que si vas a vivir el reto así de tu quebranto Y entonces no podría decir yo jamás algo por ti Eso ya no esté para decirte ven a mí Cambia tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Me gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ya es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas, será un error La granja Gracias.